No te quejes Pedro, mirá con que estoy acá, le voy a dar la mano, la bienvenida, un beso, un grosso, Claudio Toledo, impresionante. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Claudio, un placer que estés con nosotros, ¿eh? ¿Cómo va todo? Muchas gracias, muchas gracias y bueno, acá estamos presentando lo que es mi nuevo compacto. Sí señor, que tiene 12 canciones, ¿eh? Exactamente, el Baila conmigo, así se llama. Ajá, Baila conmigo es el título, che, bien empilchado acá el muchacho, ¿eh? Así que bueno, muchas gracias por este espacio que me das junto a tu audiencia y bueno, y a toda la gente de Fantástico siempre me trata muy bien y bueno, obviamente la gente de Magenta también. El programa en Córdoba, ¿no? Por supuesto, a mil. Bueno, para nosotros realmente es un placer, ¿eh? Un artista que bueno, tenés un pasado, ¿no? Contra un la, pero podemos decir que, no decir en el olvido, pero superado, ¿no? Superado por el hecho de que hoy Claudio Toledo en su carrera como solista le va muy, pero muy bien. No, gracias a Dios, bueno, fue una gran vidriera, digamos, y bueno, me sirvió para seguir haciendo esto lo que tanto me gusta, que tanto amo y no, y me encanta llevarlo a todos los puntos cardinales de lo que es el país, ¿no? Porque hoy me toca llevarlo, como hoy, a Buenos Aires, me toca llevarlo a Catamarca, a La Rioja, a San Luis, Santa Fe y bueno, y a mi Córdoba natal también. Bueno, ¿cómo te sentiste cuando por primera vez tocaste en Fantástico? Yo, por lo que vi, por Dios, qué banda que tenés, qué banda ajustada. Y bueno, vos tenés un garguero, un privilegio, te dio una voz, Dios, tremenda. Bueno, gracias, no, muy bien. Excelente. Bueno, haber venido a representar a Trulalá mucho tiempo y bueno, hoy representando mi propio grupo, fue una emoción muy grande. Y bueno, gracias a Dios vuelvo el 15. ¿Volvés el 15? El 16, perdón. No, perdón, 16. Sábado 16. Sábado 16 de agosto va a estar Claudio Toledo, sí señor, en Fantástico. Y también en Mambo. Y en Mambo también, ¿eh? Son los dos confirmados. Está, Fantástico. Hay un tercero que todavía Pedrito Bueno está tratando de... Está tratando de Pedrito Bueno. Pedrito Bueno, cuando deje, no sé, hay que sacarle algún cabaret, te va a conseguir máster, seguro. Señor, qué grande. Bueno, Claudio, músicos, ¿eh? Músicos de primera línea, músicos todos cordobeses. Sí, cordobeses todos. Bueno, tratamos también de, bueno, llevar a chicos nuevos que se van incursionando en lo que es la música de cuarteto también. Fue evolucionando el cuarteto, ¿no? Sí, muchísimo. A nivel del tiempo. Muchísimo. Vos ves que hoy son, no son menos de 13 músicos arriba del escenario. Así que son, digamos, bandas. Sí, sí, sí. Así que, pero bueno, uno acepta el desafío y bueno, me encanta. Digamos, lo que venía presentando junto a Trulalá y obviamente que mi banda tenía que ser algo similar. No igual, pero similar. No, tal cual. Pero bueno, podemos realmente destacar porque lo que nosotros vimos sinceramente en vivo fue realmente tremendo. Bueno, señoras y señores, vamos a ver ahora nosotros un video, ¿te parece? Sí, por supuesto. Vamos a ver el video que... Bueno, ¿dónde lo grabaste ese video? Eh, ¿cuál será? ¿Qué tema es? No, eh, no sé qué canción vamos a poner del video. Quiero decir que te amo. Ah, lo grabamos en un programa de Córdoba. Ajá. Se llama Rimbo Punta. Pero el lugar está ambientado como si fuera, no sé, pensé que era un garage o algo de eso. ¿Sí? No, no, no. ¿No la quedó? No, no, no. Vi que hay una ficha a través de la que estoy pensando. Claro, es el programa Rimbo Punta de la ciudad de Córdoba. Ajá, un programa popular. Exactamente. Bueno, a ver cuando lo pongo. Música de cuarteto. Música de cuarteto. Exacto. Señoras y señores, vamos a ver a Claudio Toledo. Este hermoso videoclip para todos ustedes. Dale. Quiero gritar que te amo. Que aún desperté con tu nombre en mis labios. ¡Ey! ¡Síganos! ¡Eso! Quiero gritar que te amo. Y comprendí que hasta ayer fui otro hombre. Gastando días en vano. Jugando con fuego. Siempre en soledad. Quiero gritar que te amo. Que no han servido de nada los besos. Que a veces he regalado por no estar solo, por los fracasos, por tantos miedos, por desengaños, por los consejos tú has escuchado. ¡Suscríbete! Quiero gritar que te amo. Que he pasado noche y día. Sin el calor de tus brazos. Que provocan mi alegría. Sin ti no sé qué haría ya. Mi vida inútil sería. Quiero gritar que te amo. Quiero gritar que te amo. Que quiero estar en tu vida. Quiero esperar a tu lado. La hora de mi partida. Quiero gritar que te amo. Que hoy desperté con tu nombre en mis labios. Que dije adiós al pasado. Que todo es más simple. Soñando los dos. Quiero gritar que te amo. Que soy poeta en las sombras de un muerto. Luzco las frases más bellas. Para grabarlas sobre tu cuerpo. Solo con besos. Casi en silencio. Entre el delirio y el deseo. Oh, quiero gritar que te amo. Que he pasado noche y día. Sin el calor de tus brazos. Que provocan mi alegría. Sin ti no sé qué haría ya. Mi vida inútil sería. Quiero gritar que te amo. Que quiero entrar en tu vida. Quiero esperar a tu lado. La hora de mi partida. Oh, 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 oh. ¡Ciado! ¡Eso! ¡Vamos, la bajo, la clau! ¡Ay, sin ti no sé qué haría ya! Mi vida inútil sería. Quiero gritar que te amo. Que quiero entrar en tu vida. Quiero esperar a tu lado. La hora de mi partida. Quiero esperar a tu lado. La hora de mi partida. Señoras y señores, Claudio Toledo. Qué hermosa canción, ¿eh? Cantando una canción de Alejandro Fernández. Me acuerdo que Alejandro grabó un disco pop. Y bueno, muy buena la versión de Claudio Toledo. Pará, otra cosa. Esto no es un videoclip así nomás, ¿no? Es un video donde tocaron en vivo. Está en vivo, está en vivo y bueno, así es como nos presentamos en, digamos, todos los, digamos, boliches, bailantas y en los clubes de la ciudad de Córdoba también. Totalmente en vivo. Impresionante, ¿eh? Que vos, qué talento. ¿Estabas nervioso ahí? Un poquito, un poquito porque es mi primer programa de televisión ese. Ese fue tu primer programa de televisión. Ajá, y tocando en vivo. Qué desafío, ¿no? No, no, pero muy linda. Muy linda tarde fue también. Y no olvidaré. Porque es bueno, juntos somos muy compañeros con toda la banda. Así que hemos subido el barco en esta y así que estamos remándola todo. Bueno, ahí estamos escuchando una canción de el amigo Fernández. Pero hay composiciones tuyas. ¿Vos componés? Sí. Ajá, ahí tenemos el disco. Para ya recomendarlo, ¿eh? Hoy descubrí. Hoy descubrí. El track 2. Sí. ¿Cómo haré? El track 4. 4. Y con Onda. Y con Onda, el número 10, ¿eh? Exactamente. Bueno, después canciones que por supuesto llegan al corazón, ¿eh? Obviamente. Este tema me gusta, me subí, le subí, le subí, le subí, le subí. Una parte dice, Claudio Toledo, no te soporto, dice. Siempre y no pagas renta. Encanta, ahí. Y ves en mi corazón, siempre y no pagas renta. Porque por ti siento un amor que me llega hasta el corazón. Que me rompe el alma y no sé, mi mente no piensa. Es que tú te alejas de mí con el fulanito de tal. Y me duele, me duele, me duele, me duele. Y me duele, me duele, me duele el alma. Claudio Toledo, un disco que nosotros recomendamos, ¿eh? El sello escográfico Magenta lanzó al mercado este excelente disco que realmente está bárbaro. Claudio Toledo, ¿eh? Baila conmigo, llama el día. Exactamente, baila conmigo. Bueno, Claudio, gracias por estar con nosotros. Gracias a todos. Cerramos el programa y qué cierre de lujo la frutilla que le faltaba al postre para este programa. Cerrar acá con el amigo Claudio Toledo. Señoras y señores, esto fue Fantástico TV. Muchas gracias, Ale. Saludo a tu audiencia. Bueno, también a todos los que componen Magenta y Fantástico TV y Fantástico Bailable. Vamos todavía. Fantástico. No quedó nadie afuera. No quedó nadie afuera. Hasta luego. Chao. Inauguran los Juegos Olímpicos. La delegación nacional encabezada por Emanuel Ginóbili saldrá en el lugar número 107 y se espera que sea alrededor de las 11 de la mañana. Estará compuesta por 140 integrantes, entre oficiales y atletas. La ceremonia se realizará en el Estadio Nacional de Beijing. Aumentan gas y agua. El gobierno autorizó un incremento para el agua. Será para los clientes de la estación.